Acatando la notificación del Tribunal Administrativo de Santander, el gobernador Mauricio Aguilar designó a Javier Orlando Acevedo como alcalde encargado del municipio de Girón tras la salida de nuevo del alcalde Carlos Román. Javier Orlando Acevedo es reconocido en el puerto petrolero por su paso en Barranca Bermeja por la rectoría de la UIS y por el Centro de Estudios Regionales SER. El Tribunal Administrativo de Santander que toma esta decisión indica al gobernador que debe disponer de un alcalde encargado para Girón, quien entrega esta misión a Acevedo Beltrán, mientras se piensa en la terna que deberá estar previamente certificada por la registraduría, en donde se darán a conocer los nombres entre quienes se decidirá el nuevo alcalde de Girón. En el momento en el que se elija de esa terna al nuevo gobernante, éste liderará dicha alcaldía hasta diciembre 31 de 2023.